Carlos Rivera ha consolidado su carrera como cantante desde que participó en la academia y actualmente se habla de un posible regreso a la televisora que lo introdujo al mundo de la farándula, Televisión Azteca. Este guapo Tlaxcalteca, después de salir del reality show, se dedicó a compartir su talento en un gira por toda la República Mexicana y se lanzó como compositor, sacó discos e incursionó en la escena teatral en diversos musicales. Pero sin duda alguna, en el papel que más destaca es en el de Simba en el musical El Rey León. Como buen artista, Carlos Rivera quiso experimentar y también tuvo pequeñas participaciones en series y telenovelas, como en el Hotel de los Secretos de Televisa. Sin embargo, recientemente lo vimos sentado en La Voz, México junto con otras celebridades. Al lado de Lucero, Maluma, Natalia Jiménez, entre otros, el exacadémico vivió momentos divertidos y enloqueció a la audiencia, pero hace poco el productor del reality de televisión azteca, Ángel Aponte, aseguró que buscará que Carlos Rivera tenga una pequeña aparición en la academia. De acuerdo con información recabada, Ángel Aponte quiere invitar al cantante para que motive a los alumnos a dar lo mejor de sí en el escenario, pues todos los maestros y directivos tienen un buen recuerdo de él. Asimismo, reveló que se lo encontró en un evento donde tuvo la oportunidad de platicar de sus planes con él y el exacadémico. Parecía encantado con la idea, así que el productor no perderá la oportunidad de enviarle una invitación para que se presente antes de que termine el concurso. La primera transmisión de la academia salió ayer domingo bajo la conducción de Adal Ramones, y en esta temporada los jueces que calificarán el talento de cada participante serán Dana Paola, Alexander Hacha, Remy Valenzuela, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito. ¿Qué opinas del panel de jurados? ¿Te gustó el homenaje de Dana Paola a Britney Spears? ¿Qué opinas del panel de jurados?